Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal Uy que mal me he presentado esta vez Vamos a repetirlo Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy voy a jugar por fin una partida En el nuevo creador de equipos O nueva selección Y en este caso con Jaime Endinger Es mi segunda partida La primera la gané, fue con Brown Me tocó el support Y fue una partida en cuanto poco Pfff Yo con 5 Bueno no, con 4 bronce 5 Totalmente, o sea, fue una partida Full bronce style Se notó la diferencia Bueno, ahora vamos a cometer un acto arriesgado Y bueno, visto lo visto Lo que me estoy encontrando Pues creo que puedo hacer esto Soy un mal bicho Soy un mal bicho Lo primero que hago es Tengo un blitz, ahora sé que no va a invadir Pues invado yo Y todos contentos Bueno, al menos me han puesto una guarda aquí Eso me alegra mi corazón Me llena de orgullo y satisfacción Y yo pongo una guarda aquí Para que no nos invadan Todos contentos ¿No? Bueno A ver Que estamos aquí robando cosas Ellos tienen a todos estos Con el decreto del señor del trueno Y nosotros tenemos a todos estos Con el decreto del señor del trueno Rambler con el toque de la muerte Y nada Peligrosillo Peligrosillo Sobre todo con los campeones Como empiecen a alargarse el daño que tiene Uff Te pegan una buena paliza Es Jaime Endinger contra Rambler Tengo ahora unas híbridas Por el tema de Lee Sin ¿Por qué? Porque Lee Sin al principio Como te mete un ganqueo bien metido Pues hijo A lo mejor me mata solo Por lo tanto llevo algo de armadura Luego que además soy counter del señor Venga Sufre Sufre mamón Sufre Tú no te preocupes Que ahora me curo yo Oye No toques eso Eso no es tuyo Pégame a mí Ay que no Cuidado, cuidado No me mates Venga a las torres Las torres Eso Ahora las torres Vale Ahora debería subir a nivel 2 Ah pues no No he subido a nivel 2 Me lo he llevado Me ha quedado un poquitín Bueno Cosas que pasan Le acabo de Mangala Azul Al Lee Sin Se me ha quedado con una cara de pardillo Anda Hablando de De gente con cara de pardillo Ala Pues nada Ala Porque Porque le he tocado las narices en la jungla Que como le he tocado las narices en la jungla La que se puede llegar a liar Al Lee Sin Bueno A ver También es que le he baneado al jungler su jungler Si lo he hecho Era Alistar No pienso tener una lista al jungler Y no me vengan a mí con una lista al jungler Yo no me vendo por junglas paganos Pagano Es un pagano Eres un maldito Polinesio De mi propio ¿Dónde vas tú? Bicho Bicho inmundo Feo Infectífero Yo del traidor Toma Vale cuidado ahora Acá está en forma de calor Peligro 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 Estoy fallando muchos Crips No me gusta Se va a morir Se va a morir A ver por los crímenes Me voy a daño Tiene ya el escudo Me cago en todo Que lo mataba Que lo mataba Que aún no he perdido Mi aura de peligrosidad Peligrosísimo Cuídate Si tiene el escudo Le he visto yo utilizarlo Bueno Le has hecho un daño A las torres Que madre mancha Oh Muy bien ¡Qué suerte! ¡Conozco a dos! Que se les apareció La virgen Conozco a dos Que se les acaba De aparecer la virgen ¡Qué suerte! A ver Me lo han tirado todo Pero es que Por poco los mato O sea Por poco me cargo A los dos señores Ahora vuelvo con teleport Y jolines Me conozco a dos Que Que no saben La suerte que tienen Que no saben La suerte Que tiene Jodidos afortunados Ereis míos 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 ¿Veis lo terrible Que soy con Jaime Mendinger En top? Pues Eso solo es el principio ¡El principio! En fin A ver ¿A qué Jaime Mendinger Topo ahora? Hombre Me tengo que contrar ¿Pero qué hacen Esto aquí? ¡Hola! ¿Qué hacéis? Buenas noches Bienvenidos Hijos del rock and roll Toma Torre Pégale torre Mamma mía ¿Pero qué hacéis aquí? Macho Un placer Buenas noches Bueno pues nada Yo no me quejo Me pongo que hacer aquí Un poquito de proxy farming Y me voy Para atrás otra vez ¿No? Ningún problema ¿Qué os pensáis? ¿Que me voy a quedar Para que me mate? Ni de coña Me vengo aquí ¡Hala! Una kill ¿Qué? Bueno bueno Ha sido algo Que me ha pillado totalmente Por sorpresa No vamos a negarlo No esperaba que esto pasara Pero bueno Ahí estaban Ahí estaban Para matar a esos dos Pues nada GG GG Bien jugado Espérate Está nivel 4 Si estuviera más nivel A lo mejor me la queaba Pero visto que soy De los que más farmacé En la partida Y que le estoy pegando Una paliza Como que Y le han dado Los dos láseres Mamma mía Toma Recibe 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 el castigo Del Heimendinger Ahora entendéis Mis runas ¿No? Ahora ya todo Tiene sentido Para vosotros ¿No? Lo comprendo Chicos Lo comprendo Hay que seguir Produciendo torretas La fábrica de torretas No debe cerrar Por motivos De Maximum Toma Este tío Es tope Este tío Este tío Como tenga suficiente maná Lo mando Al parral Al parral Digo yo Al otro barrio Al otro barrio Al otro mundo Al mundo Este tío Este tío no sabe Ni farmear O sea Es que no Uy 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 Si ya tengo el bote Está Hala Matan a Zaireland Hala Nada Y la torre Ya cae Ya cae Que va Que va Aguantar esta torre Si la que habéis liado Aquí es para Tirar la torre Rapidísimo A ver Dejo que la tire En los otros Para que mi equipo Tenga mejor La Kali Está sobreviviendo Sola Ningún problema Más o menos Y bueno Ya está Y ahí lo que tiene Es para delante Ahora no La que voy ya Porque Espérate Me está diciendo Que vaya leche Una mano con eso Vale Arriesgado seres Pero me la voy A ayudarla Thank you so much Bueno pues nada Si vamos a jugar así Pues podemos jugar así Que todavía no me he backeado Que no tengo ningún ítem Bueno Este tampoco Que tenga muchos ítems Para pararme Pero bueno Nada Lo matan ahí Entre tres No consiguen Tirarse a la Kailin Muy buena estrategia Si al cabo Serán premades Y habrán dicho Que aguante la Kailin ahí Como una valiente Y yo Estoy con los valientes Hostia Cabrón Maldito cabrón Que no tengo No tengo Ahora Si lo tengo Ahora Si Por los pelos Por los pelos Lo he conseguido Lo he conseguido Era delicado Muy delicada La situación Pero le hemos dado la vuelta A ver También es que Él está Que es un poquito Malejillo Aquí las cosas Como son Esto Una pin guard Y me voy Nada A seguir con el asedio Pues nada Pues Nueve minutos Defarmamos bien 2-0-1 Y la partida Se está ganando By storm Un momentito Ups Dobladuras Dobladuras En ¿Cómo se dice? En land from villa Ratón Creo que se llama Oh Bleach Las cagao Macho Subió Simplemente subió Subió Bueno Sigamos avanzando No puede Ni pusear la línea En contra No, no No me puede Sosiento doble Solo tengo una torredita Como dices Que este es mi sistema defensivo No estoy muerto Me moriré con las botas puestas Como le corresponde a los hombres No Que no me he muerto No No Casi un triple solo Jolines ¿Por qué poco? ¿Por qué poco? ¿Por qué poco un triple? Qué pena Qué pena Yo me voy a muerto Esperate un momento Claro Si van todos con el de que tenéis en el trueno Que ahora no funciona Que eso no funciona No hay nada de penetración Y como no hay nada de penetración mágica Pues ¿Qué le vamos a hacer? Si no tienes penetración mágica No tienes forma de destruirme Va sola Espérate Espérate que se le acaba el escudo Blitz Ahora se le acaba el escudo Y ya te voy a meter el gancho ¿Qué hay? No, no, no De esta no se escapa Tú de esta no sales Tengo que poner unas cuantas wards Ah, como Lástima algunas cosas Bueno, voy a usar yo esta línea Eh, va, va, va Aquí hay una Si no, voy a encargar de dos Porque Ve conmigo, eh Oh, no tengo ulti Melda Yo pensé que iban a ser tan estúpidos como va a saltar Bueno, este lo es Oh, me han dado bueno ¿Qué quieres pelear conmigo? Yo te reto Te desafío Mi rival Bueno, tú ni siquiera eres mi rival Mi rival es mucho más guay Je A ver, había que dejarlo ahí Con su toquecillo un poco Polémica Vale, he dado Cuidado, cuidado Cuidado Tom Bueno, yo sigo A ver quién tiene lo que hay que tener para saltar aquí Aquí no salta nadie Esto es una matraca defensiva de las mías Uy Bueno, lo hemos conseguido Aquí se han unido todas las peñas Espérate Ahora Minion Elévate Bueno, el minion que siga pegando Hola Que no Que no, que es que Que suicidio Saltar en medio del campo de torretas de Heimendinger Es como saltar en medio de un campo de minas Un suicidio Un suicidio Trece minutos Estos son los que me gustan a mí con Heimer Las que duran poco Las que hay aquí un asalto Asalto Ciencia al poder Una ayudita Oh ¿Qué hay? Ouch Eso me ha dolido Heguard tampoco estoy colocando muchas Hombre, tampoco es que me hagan falta Bueno Vamos a ir colocando aquí ya mis torres Si te ocurra mis torres Que Que entonces tenemos un problema, eh Venga Ya está Rayos mágicos Bueno, rayos mágicos no Hay un láser Y adelante 4-1-5 Ah, voy fedeado Ah, claro Si, me he matado Claro, claro, claro ¿Cómo voy a ir menos? 111 Va, está bien He tenido mejores farmeos con Heimer Pero bueno No, no, no Muerta, muerta totalmente Es que no hay forma de escaparse de eso Lo he dicho Vamos a colocar una guardilla Oh, que me han dado con la bomba temporal Toma Sí, veis que no meto mucho Pero Toda que mis torres no se mueven Hacía darle beneficio Tampoco es que haga mucho daño Pero bueno Ah, pues entre los dos lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Yo tiré la torre Hay tres muertos Y muchos heridos Y tenemos Esto Poder Bellulo Bueno, Bellulo no Mini Minio ¿Cómo lo podíamos llamar? Pues no dura mucho Contra estos Todavía no tengo suficiente Minio en Cheto Cheto Yo Si fuera ustedes Caballero Me retiraría Con espíritu Mierda Bueno, aquí tengo Cuidado 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 Dale ¡Dale Torre! No, está ahí Evelyn No hace falta ni que me ponga ahí yo a suicidarme A ver, he visto Evelyn Simplemente le he forzado en que fuera en esa dirección Minimapa, chicos Voy a hacer minimapa Y sabiendo eso Pues ya He podido raíz de ahí Entrar y ir a por él Nada, esta partida está En el bote Jejejeje Nada, nada Esto no salta ¡Oh, que si suelta! Está loco Saltar a mis torres es una mala idea, chicos Se mueren solos, ¿eh? Se mueren literalmente solos Cuidado No me des a mí Yo he liado, macho Bueno, ya me quedé sin Estoy muerta Estoy muerta No, no hay más No hay más Está ahí Está justo delante de mí Ah, no No, no Hay dos atrás Corre como el viento Eso, cabrón Nada Ya está Ya, bumba Es que Si nos agregamos todos Podríamos acabar el asedio De una forma Quizá más efectiva Pero visto Como lo que nos está yendo Como que quizás No hay muchas ganas ¿No? Vamos a por ellos allí Venga A seguir Nada, nada Véis que el farmáutico que tengo Es muy Mal Pero Es que tengo Cuatro mil de oro En la mochila ¿Y para qué sirven Cuatro mil de oro? Pues sirven para Comprar cosas Bueno Voy a poner el azul enemigo Ya que estamos A ver En este tipo de partida No es muy frecuente A ver Ah, mira Aquí está Rinde Tante el poder De la ciencia Toma Ya está En el bote Y ahora A ver Que acabé De rematar esto Aún no tengo El emblema De la ascensión Es que si no fuéramos Tan por delante A lo mejor Me preocuparía Más de mis aliados Pero Yendo tan por delante No me parece A mí De sensatez No confiar en ello Así que Hala Creador de equipos OP La diferencia Entre tener un equipo Que coge todo Y todo lo que coge Lo sabe hacer La diferencia De lo de antes Pues es cojonuda Vamos La partida Ha durado 20 minutos Y porque se ha rendido ¿Veis la diferencia? Es brutal 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 Yo esperaba Que ya pasaba Como mi primera partida Con Brown Pero bueno Pues nada Que habéis visto Como está el asunto Con Con el nuevo sistema Ha sido un storm La partida Duró 20 minutos Escasos Todo el mundo Ha sabido jugar Su rol Todo el mundo Ha sabido Lo que tenía que hacer Hasta cierto punto Y luego Pues ha sido Coger Entrar Y ganar La partida Ha sido una partida Storm total Y Vamos A mí me ha molado Esperemos poder traer Muchas más Como esta Ha sido bonito Ha sido bonito Bueno Like si te gusta Y suscríbete Para seguir al tanto De todos Mis gameplays De todos mis guías Y demás No os olvidéis De seguirme en twitter Para que justo cuando Yo suba un gameplay Pues os llegue Al igual que con la suscripción Más o menos Y poco más que decir Muchas gracias Y hasta la próxima Chao